Colombia es un país con una gran riqueza natural y cultural en el que varias comunidades rurales han encontrado un nuevo medio de vida que ha permitido aumentar sus ingresos y la generación de empleo, el turismo. Tal es el caso del corredor ecoturístico Darien Atrato, una iniciativa de producción sostenible liderada por familias afrocolombianas y campesinas que buscan compartir la gran biodiversidad de su territorio con propios y foráneos a través de visitas guiadas. Mi nombre es Roberto Marlosas Rodríguez y estamos aquí porque queremos invitarlos, que vengan a conocer este hermoso paraíso entre ciénagas, ríos, mares. Nos encontramos al norte del departamento de Chocó, límite con Panamá, ofreciendo una bandeja de oportunidades para disfrutar. Esta iniciativa de ecoturismo la conformamos cuatro comunidades, entre ellas tenemos la cabetera principal que está El Puerto y está Ticolés, Marriaga, Sumaradó, El Roto, Bocas del Atrato, Tarena y Santuario, donde se encuentra el Museo Arqueológico que está cimentado sobre la primera ciudad en tierra firme como lo de Santa María la Antigua del Darien. El corredor ecoturístico Darien Atrato integra cuatro reservas naturales que albergan una gran biodiversidad. El Parque Nacional Natural Los Catíos, declarado por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad. El Parque Arqueológico e Histórico Santa María de la Antigua del Darien. El Distrito Regional de Manejo Integrado Lago Azul Los Manatíes y los Manglares de Bocas del Atrato. Los servicios que ofrecen estas comunidades le permitirán disfrutar de una nueva e inolvidable experiencia con recorridos en canoa o en kayak en río y senderos acuáticos, avistamiento de aves, primates, manatíes y diferentes especies, salidas de pesca, presentación cultural y noche de tertulia, interpretación ambiental y cultural, alojamiento en cabaña, alimentación típica campesina y afroribereña. Aprovechando la formación del colectivo de comunicaciones con apoyo de la FAO, en agosto de 2019 comenzaron a hacer difusión de su oferta a través de redes sociales. Sin embargo, ante la llegada de la pandemia, incursionaron en el desarrollo de nuevos canales como la página web y la alianza con instituciones y organizaciones de promoción turística local. Hoy, gracias al uso de las plataformas digitales, han incrementado sus ingresos en un 25% aproximadamente. Encuentren su página web y cuentas en Facebook e Instagram como ecoturismo Darien Atrato. Quiero invitarlos a que vengan a conocer y a darse el gusto de mirar algo diferente y probar lo que es estar en un territorio donde usted consigue selva, consigue lagos, consigue ríos, consigue playa, consigue aves, consigue cualquier cantidad de cosas hermosas para conocer y para disfrutar. Ecoturismo Darien Atrato. Aventúrese a explorar una de las regiones más biodiversas de Colombia, donde el majestuoso río Atrato se entremezcla con el Darien Chocuano. Digitalización, integración y ecoturismo, la nueva fórmula del desarrollo rural.